Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper 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 bien y bueno y básicamente es eso que era comentaros eso que ya estamos en la semana en la que es la mudanza, es todo, estamos bastante bastante en plan nerviosas porque es que más que nerviosas yo diría emocionadas y eso y bueno pero con muchas 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 ganas y eso y pues andábamos un poquito como que no sabíamos si nos iban a dejar las llaves para poder meter la cama que tenemos que comprar porque la comprábamos el sábado y claro si entramos el lunes pues a ver cómo la dejamos, qué hacemos con ella, todo eso entonces pues hemos llamado a la inmobiliaria y hemos tenido la suerte de que nos dejan las llaves el viernes con lo cual podemos ir llevando ya cajas a partir del viernes y eso a ver, nos está yendo un poquito el corazón a mí, nos hemos enamorado un poco, acabamos de estar, bueno es que hemos ido, habíamos quedado, esto empieza así, hemos mirado muchos pisos por internet, eso es, hemos mirado mucho por internet y en inmobiliaria y son de esos típicos pisos que dices va el baño está bonito, un cuarto está bien pero tienes que comprar muebles, tienes que amoblarlo y entonces pues no era el 100% que necesitaríamos están inmobiliaria y el otro día hablamos de un piso que estaba un poco más lejos de la zona que nosotras pensábamos pero bueno tampoco estaba muy allá, o sea tampoco está tan quemado habíamos quedado en principio para verlo hoy, no se puede ver todavía porque lo están pintando y al de un ratito, tomando algo, y de la que me ha dicho eso, lo de que lo estaban pintando me dice pero acaba de salir dos pisos que uno de ellos se puede mirar y a mí, yo es que ya sabes que soy muy espiritual y encima estábamos un poquito en plan rollo de no vamos a encontrar, queremos entrar ya en octubre, no podemos hemos llegado a hablar hoy de incluso igual para noviembre no se que porque estaba muy mala cosa y he dicho hostia y hemos ido a ver el primero y era precioso, o sea bueno yo solamente he abierto, o sea han abierto la puerta y Tamara ha sido mirar al suelo porque claro te fijas en el suelo y dices jo pues está bien yo lo estaba mirando y ha sido mirar al suelo y he dicho yo lo estaba mirando y es que yo estaba en plan va tampoco quiero que se me abra el coño aquí mismo ¿sabes? porque va a quedar un poco raro pero es que la cara ya se me miraba y era como di que sí, di que sí ya, o sea di que sí ya yo miraba a Tamara y era en plan epa, me hacía un coche, yo miraba a Tamara y era en plan eh, sí buenas chicos, son las nueve y algo así de la noche y después de salir de trabajar, haber cenado y todo, miren lo que me espera, cajas, más cajas y empezar a meter cosas y bueno, bienvenidos a la montura de cajas con Tamara esto va a ser un poquito complicado porque soy una mani manicas, no lo siguiente vamos a ver esto va así y esto, no, no, no lo que sé bueno chicos, una caja ya está en el que tenemos pues utensilios de cocina y demás y algunos que otros cuadros así más o menos cosillas que si se caen se rompen así que ahí he metido varias estas cajas ya por hoy no voy a hacer más porque es que la verdad es que yo ya me he hartado en montar una caja así que imaginaros en hacer todas las que tengo aquí no sabéis lo que es empezar a meter cosas dentro y empezar a ver tu cuarto parece una churrada pero aunque de ahí a quites 3, 4, 5 cosas se empieza a ver vacío quitamos la fregonita del tío Tamara hola Maurice bueno pues nos vamos al Ikea a comprar mi camita, hay más cositas, he hecho una lista jajaja vale una cosilla, espérate un momentito bailame verás tú la que podemos liar en un momento vamos a ver estamos yendo a buscar a Sandra porque es un alma cándida y nos ha ofrecido a ayudarnos con la mudanza esto está muy duro eh tengo un tractor amarillo tía que no baja el puto freno que es lo que se te ayudo ahora ya está me cago joder tú salvo ya tengo mi colchón está enrolladito hola que más, que más, que más, que más comprado ah que es vídeo a ver habéis comprado una estructura de cama la cama el colchón la cama el cubre colchón dos almohadas que creo que son pequeñas cubre almohadas luego llevan veinti no sé cuantos platos una jarra una jarra dos lámparas tres tarros perchas ostias no se me iría a ayudar de repente algo para ahí tú sí, que como la casa de los locos que nos pagan demasiado claro os tendrían que pagar por vivir allí por dar el show al vecindario o sea va a ser peor que la que se adecina oye esto hay que pasar otra vez eh mi camita bueno no mira la cámara la llevo yo mira esta tonta tenemos un problema pero serio pero serio el tamaño importa porque abajo no cabe abajo donde la mancha mi cama no cabe y yo digo de llevarlo en metro pero se rían de mí es que en metro esto no te cabe ni en el ascensor coqui que lo bajo por la escalera claro pero en metro ¿no? en metro hazlo de la escalera hacia adelante parece que bueno chicos bueno crisis ya está nos veis muy tranquilas pero ha habido como casi una hora en la que era totalmente imposible meter la estructura de la cama estábamos todo el rato intentándolo para arriba, para abajo, para un lado y para otro última hora pidiendo una furgoneta en la cual íbamos a intentar meter todo eso que la furgo no entraba en un coche familiar imposible a Tamara le habían dicho que el transporte eran 100 pavos y 100 pavos es que mucha pasta pero hemos descubierto que no que son 39 y bueno que es algo bastante asequible y lo hemos pagado y que nos lo suben encima a casita o sea perfecto nada le he involto se puso linda y así salió de tu mamá que le he involto mala mujer ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de ver Nerea ¿qué dices de las herramientas? bueno, explícalo un poquito me voy a montar ¿eh? acabamos de llegar el primer día en casa he hecho la primera comida Nerea piensa montar una cama y una mesa sin herramientas porque según según ella dice que las herramientas vienen dentro tú imagínate que vienen herramientas para toda la gente que compra las cosas se quedan sin Ikea me tengo que escuchar es que jugar a tocino os presento a Felipe vamos, vamos, vamos mira, mira cómo viene claro ¿y con qué lo atas? te vienen los tornillos pero ¿con qué lo atas? ¡ah! claro Nerea date un aplauso vaya Nerea está ordenando ¿eh? atención a los pantalones y encima toma ¡ay! ¿eh? ¿eso qué es? bueno chicos Nerea se ha ido y me ha dejado sola porque ha ido por esas herramientas que creía que venían dentro de las cajas y lleva el lavavajillas no sé cuánto rato y creo que Nerea lo ha puesto en modo función no sé larga que dura un día creo que son los del Ikea y esto es el pan de cada día me da como mentirosía es ¿qué vas a coger? ¿eh? caca caca ya ya pues bueno chicos ya que a Nerea no la veo por la labor os voy a contar un poquito el día de hoy lo que hemos hecho ¡ah! vale y bueno eso básicamente hemos estado hasta la hora de que yo me fuera a trabajar montando una cama la cual habéis visto que bueno eso ha sido un show o sea ha habido un momento que nos hemos abierto a las dos en modo espagat ha sido y eso y luego pues ya he ido a trabajar Nerea ha ido a hacer unas cosillas que tenía que hacer y hemos hecho la compra hasta tarde la hemos traído a casa ya estamos así muertas pero ya estamos en casa primera noche bueno chicos ¿qué tal? ¿cómo estáis? imagino que estáis súper súper bien y bueno ya es el estamos a jueves ya es el cuarto ¡uy! ya es el cuarto día que estamos en casa y que Nerea hoy está trabajando y pues he llegado yo del cole que hemos tenido que subir al monte lloviendo y todo y he llegado del cole y ando haciendo ahora la comidita y eso para mañana y la cena pues no sabemos si hacerla ahora o hacerla luego más tarde y nada pues eso y bueno chicos pues eso que Nerea está dormidita así que este vídeo lo voy a despedir yo que esperemos que os haya gustado muchísimo muchísimo que nos lo hemos pasado súper súper bien con todo ha sido una experiencia nueva siga siendo una experiencia nueva que compartiremos un montón de cosas más con vosotros y que nos vemos pronto en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias!